El orden en la casa es fundamental y más si hablamos de calzado En este vídeo veremos algunos modelos de muebles zapateros que tiene Ikea y que se adaptan perfectamente al estilo que tienes en casa Todo es cuestión de mirar y decidirte, formas, colores, grandes o pequeños, no te pierdas este vídeo de principio a fin Hoy por hoy los zapateros están triunfando, sobre todo los colores blancos, muy sencillos, minimalistas, que pueden adaptarse a cualquier lugar de casa Además si los personalizas te quedan mucho mejor Fijaros en este banco zapatero, tiene compartimentos en la parte interior, 100 x 51 cm de su medida y solo te cuesta 60 euros Como podéis ver en la parte interior tiene compartimentos, espacio de almacenaje suficiente para que puedas colocar algunos pares de zapatos Tiene las puertas correderas lo que le da un punto a su favor porque ocupa menos espacio y es ideal para espacios pequeños Aquí lo vamos a poder ver mejor como queda ya este mueble en la entrada de casa o donde lo quieras colocar El nombre del mueble, el precio, las medidas, por si os interesa Aparte de los colores blancos que se están llevando muchísimo porque nos aporta amplitud, claridad y además que se combina muy bien También los hay en otras tonalidades como este por ejemplo que es oscuro Este es un banco con cajón que lo puedes usar perfectamente para almacenar algunos pares de zapatos En la etiqueta no viene como zapatero pero este banco lo puedes colocar en la entrada de casa y tienes ahí los zapatos a la mano 79 euros es su precio Este mueble tiene las patas regulables y en cuanto a los materiales el marco es de acero El tablero de fibras, el cajón en acero y los pies de aluminio Y en cuanto al tamaño, el ancho 70 centímetros, el fondo 47 y la altura 51 Estos muebles al ser pequeñitos los puedes colocar perfectamente en la entrada de casa o en alguna zona de paso En el dormitorio quedaría genial y también en el vestidor Y en relación calidad-precio yo creo que este zapatero se lleva todos los puntos Se ha vendido muchísimo en color negro y también lo vas a encontrar en el color blanco Es de plástico, no necesita mucho cuidado y además es multifuncional No solamente lo puedes utilizar como zapatero sino también como una estantería adicional Y este tiene el diseño muy sencillo, se adapta a todo tipo de espacios Puedes colocar dos, uno encima del otro y así tendrías más espacio para colocar muchos pares Y este es otro que pertenece a la misma serie, también con su diseño muy sencillito hecho en madera maciza Su precio 50 euros y la medida 81 x 34 x 50 centímetros Y este es un diseño clásico muy simple con un toquecito tradicional que lo puedes combinar perfectamente con el perchero Que más adelante te voy a ir dando los precios Este está 69 euros y la medida 85 x 32 x 65 centímetros Por aquí tenemos otro en color negro 50 euros 79 x 35 x 52 centímetros Tiene espacio suficiente creo yo para colocar varios pares de zapatos Además que puedes combinarlo con algunas cosillas de la misma serie El material es acero, las baldas también y el tablero superior de fibras Este es otro modelo con mucho espacio para que puedas colocar varios pares de zapatos 69 euros es el precio y la medida 80 x 35 x 102 Tiene las puertas correderas lo que lo hace más práctico aún Y puedes colocar uno sobre otro para tener más espacio de almacenaje Vamos con este modelito que viene con su perchero Es un estante zapatero Su precio es muy económico 17 euros Puedes colocar uno sobre otro y así tienes más espacio para colocar más pares de zapatos 17 euros no está mal de precio El material es de acero Y el perchero que lo acompaña 20 euros y su medida es de 78 centímetros Y este modelo sí que me encanta Es muy delgadito, lo puedes colocar en donde quieras y te va a quedar súper bien Sobre todo detrás de la puerta que no se nota nada Tiene las puertas abatibles Los separadores se mueven para adaptar el espacio Y la capacidad dependerá mucho del tamaño del calzado que vayas a guardar Si tienes muchos muchos pares puedes colocar dos juntitos Y mira cómo te queda, a que no está mal Vas a encontrarlo en dos tamaños Y creo que lo importante de todo es que siempre que vayas a colocar uno de estos zapateros Que tienen una altura más o menos Tienes que fijarlo a la pared para así evitar accidentes Y este de aquí sí que es bonito por su diseño Tiene cuatro compartimentos Además es muy delgadito, apenas 17 centímetros Lo puedes colocar en cualquier estancia de la casa En un recibidor queda muy bien Además no solamente lo puedes utilizar como zapatero Sino también como un mueble de almacenaje Y ahora vamos a ver los percheros y colgadores que pueden acompañar a todo lo que hemos visto Recuerden que el recibidor donde puedes colocar estos muebles Es una estancia muy importante que no debemos desatender Es la carta de presentación que tiene nuestra casa Y por eso siempre tiene que estar muy bien ordenada Nos podemos ayudar de estos percheros, de estos colgadores Fijaros muy bien en la etiqueta 20 euros El que tiene los tres pomitos en color negro es de madera Los dos siguientes en blanco y en gris que son los mismos 15 euros Como puedes ver hay en todos los tamaños Puedes llevarte el que mejor se ajuste a tus necesidades Este es otro modelo que tiene los ganchos metálicos El fondo de madera 13 euros y este que tenemos por aquí 15 euros que tiene los ganchos grandecillos Este es un perchero estante en color negro Es metálico, la medida 90 centímetros y el precio 20 euros Y este es otro perchero con diseño tradicional Es clásico, combina perfectamente con otros muebles de la serie Géminis El precio es 50 euros y su medida 85 centímetros Hay muchos modelitos de percheros Este por ejemplo es pequeñito 10 euros que tiene los ganchitos metálicos combinado con madera Está muy bien en blanco y en negro los vas a poder encontrar Este también que tiene una combinación de madera y metal 30 euros Como habéis podido ver en Ikea vas a encontrar muchos muebles Que pueden solucionar el problema de almacenaje En lo que respecta al calzado Nos vemos prontito Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y si te ha gustado este vídeo dejarme un grandísimo like Nos vemos pronto, chao ¡Suscríbete al canal!